¡Suscríbete! ¿Cómo están? ¿Cómo están en su viernes? Ya casi finales de julio. Ya casi viene el postulito, ya después el tan de muerto, ya después... Ya empieza el maratón Guadalupe Reyes. Pero ya nos falta, pero pues ahí ya vamos. Ya, ya se ha acabado. Se ha llegado muy rápido el año. Entonces así como ya tenemos un año, ya cumplió un año del triunfo del presidente, ya. A más de un año ya llevamos... Una de puras buenas... Sigue en campaña, no ni nadie me engaña. Seguimos en campaña. Con la de Manuel López Obrador. ¿Cuáles son las redes sociales? Nos pueden seguir a través en arroba, chairos, bs, fifís, y en la página de laotraopinion.com.mx Ahí pueden encontrar toda la información que aquí le manejamos. Toda la información, incluso los memes, Incluso hay memes. Algunas notas de viernes, algunas notas para que rían un poquito. De bueno, sabemos que por risa, risa no da todas las decisiones que ha tomado nuestro querido presidente. Pero, pues, ¿qué hacemos? O sea, él tampoco ha aceptado... ¿Qué hacemos? Hacerme mazos. Más que hacer memazos lo que sabemos hacer los mexicanos. Y, bueno, pues, ¿qué tenemos en el año de la lista? Empezamos... Tenemos dos temas. Vamos a empezar con el tema del ataque del presidente hacia los medios que lo han criticado, a los medios que no se han portado bien con el presidente. Y también la otra parte es el caso Plaza Arts. Plaza Arts, bueno, tiene que ver con la inseguridad. La inseguridad que se vive en la Ciudad de México es uno de los temas en cuanto a la inseguridad, obviamente, ha rebasado el gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero, bueno, pues, recordemos, Andrés Manuel, el día lunes, pues, se lanzó contra la revista Proceso. Un reportero acudió a la mañanera y, pues, todo empezó por el cuestionamiento sobre si sabía sobre la aplicación de Salinas Pliego a la empresa Fertinal. Hubo un enfrentamiento entre Andrés Manuel López Obrador y este reportero de Proceso. No tiene por qué tomar partido o apostar a la transformación. Entonces, es nada más analizar la realidad, criticar la realidad, pero no transformarla. Es informar, presidente. Sí, pero a veces, ni eso, a veces ni eso, es editorializar para afectar las transformaciones. Editorializar es también tomar partido, presidente. Sí, pero para el conservadurismo, no para conservar, no para transformar. ¿Cómo ven que no se portan bien? El día de Proceso, definitivamente, no se portó bien con el presidente, como también el día de la otra opinión tampoco se porta bien con el presidente. Entonces, el presidente cree que los medios tienen que aplaudirle, tienen que decir, que no se portan bien con el presidente, todo está bien, y, pues, definitivamente, debido a la entrevista de Ursova, pues, definitivamente, el proceso no se portó bien con el presidente. ¿Cómo es esto? No, pues, incluso en, bueno, semanarios antes de que entrara, bueno, tomara posición el presidente, recordemos una portada. Exactamente, se dio una portada a la doctora de Obrador y también, también fue... También se lanzó, pero bueno, ahí todavía no había mañaneras, no había dónde... Pero sacó, bueno, incluso un video en sus redes sociales, también atacando a Proceso, ¿no? Y, obviamente, el reportero, pues, dijo, es que los medios no están para portarse bien, sino para informar. Pero, obviamente, el presidente dice, pues, sí, están para informar, pero tienen que tomar partido, ¿no? Pues, está... ¿Tomar partido de qué? O sea, cada... Lo que no entiende el presidente es que los medios no están para tomar partido, tal como se lo dijo el reportero, que... Un aplauso, la verdad, para este reportero del diario Proceso, que se lo dijo en su jeta, por así decirlo. Dijo que no estamos, los medios están para servir al poder, y si eso significaba el sexenio pasado de que los medios estaban en servicio del poder, entonces, el presidente espera hacer más de lo mismo, a que los medios les aplaudan, ¿no? Sí, otro, recordemos, en esta mañanera, AMLO se lanzó contra cuatro, cuatro diarios, bueno, cuatro también este... Ajá, medios que lo han criticado. Medios que lo han criticado. El otro es este... ¿Cuál sería el...? Bueno, se ha lanzado contra Proceso. Bueno, pues, no es... Bueno, fue Proceso, la Reforma, la Reforma, la Reforma, la Reforma, la Reforma criticó, recordemos que sacó una nota criticando que ya se va, bueno, ya se mudó a Palacio iba a ser todo un rey, y bueno, en esta ocasión, pues, creo que siempre se lanza contra Reforma, ¿no? Porque Reforma fue el primer medio que prácticamente lo tachó de fifí, que lo dijo que era un golpeador al gobierno, e incluso también recordemos que Reforma fue el medio que sacó los penthouse de Jiménez Espriu y de Olga Sánchez Cordero, que también igual el presidente dijo que eran lo que son, que son una prensa fifí, y bueno, pues todo eso. Siempre se lanzó contra Reforma, pero, pues, aquí se lanzó contra ellos, y vamos a recordar uno de sus ataques contra este diario. Mis diferencias con el Reforma es fundamentalmente por su postura conservadora. Es un periódico que surge en el gobierno de Salinas que ha procurado no tocar a Salinas. Bueno, evidentemente tampoco Reforma se portó bien con el presidente, y pues ahí están las críticas. Incluso hoy salió en el ONU, la ONU, perdón, hizo un exhorto al gobierno para que reserve sus comentarios que ha hecho con la prensa, porque decía la ONU que estos comentarios del presidente lo que han hecho es minimizar ese espacio de la libertad de expresión y de la democracia en México. Bueno, pero pues es que lo que quiere antes Manuel López Obrador es tener a... A los medios. ... moléculas... Que se porten bien. Que se porten bien los medios. Porque ellos nada más dicen puras mentiras, falsifican sus datos... Porque, bueno, él tiene otros datos y aparte el gobierno no está por... Bueno, no descartemos la posibilidad de que cree el Instituto Nacional de Otros Datos. También. Y bueno, otro diario... ¿Los quemaremos? Los migrantes van a contratar. Dice la producción que los migrantes van a ser los trabajadores del instituto. No, pasó. Hoy me dijiste una, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué? Que va a comprar el asterroel y que van a regalar un trabajo. No, le van a dar beca a la asterroel y que van a regalar un trabajo. Por ser inmigrante, ¿no? Por ser inmigrante. Otro de los diarios atacados en esta mañanera fue Financial Times. Recordemos que esto fue por... Bueno, ya... Más bien, lo mencionó, pero esto ya tiene creo que como una semana, ¿no? Sí, le dedicaron un artículo criticando al gobierno de López Obrador. Y que aceptara que está mal económicamente. Exacto. Entonces, pues vamos a recordar este momento. Lo relacionado con Financial Times pues tiene que ver más que nada con la falta de autocrítica de parte del periódico, porque se impulsó mucho el modelo económico neoliberal que resultó un fracaso. Me están regañando porque dicen que estoy seria, pero no, es que esto me preocupa. Me preocupa porque de verdad estos ataques hacia la prensa sí son, pues, seriosos. Pues son preocupantes, ¿no? Preocupantes como nuestra... Pues como todo, porque más allá del ejercicio del poder de los medios, es preocupante que un gobierno limite la libertad de expresión, limite a que los medios que pueden publicar, o sea, que no estén como pocas afluidadoras ahí. Y pues no, bueno, es preocupante. Bueno, es que ahora resulta que se le tiene que pedir disculpas por, pues, cuestionarlo, por no coincidir con los datos que dice Andrés Manuel. Y ahora dice, tiene que pedir disculpas este diario que antes cayó. Bueno, todos los diarios callan, entonces, ¿no? Pues, o sea, los medios tienen que portarse bien con él. Si hay homicidios, no hay que decir que hubo homicidios. Si se incrementó el número de secuestros, no hay que decir que se incrementó el número de secuestros. Entonces, todo eso está bien. Y si los medios no reportan eso, es que se portan bien con el presidente. Bueno, recordemos que como proceso hay otro diario que ahorita ya como que están saliendo a la ley muchas cosas. No sé por qué, no sé si ya no les pagan igual. También les quitaron un poquito. Hay apoyo porque incluso él, ahorita vamos a ver el video, Andrés Manuel dice, ay, pues, es que hay una nota que sacaron de que mi hijo se fue de campamento y que no sé qué, recordemos que fue sin embargo. Sin embargo, quien ha leído sin embargo, sabemos que sí ocultaba alguna. Bueno, no ocultaba, sino más bien se limitaba. Sí, tenía otro como otra línea editorial, ¿no? Un poco diferente. Pues, Andrés Manuel lo dice. ¿Quieren escucharlo? Vamos a verlo. Por eso todos estos ataques, que se va mi hijo a un campamento, a San Luis Potosí, qué barbaridad, ¿dónde está la austeridad? Pero el medio que saca ese gran reportaje cobraba aquí, son de los que recibían dinero por los servicios que prestaban. Obraba, o sea, ya los echó yo creo, ¿no? Después de esto. ¿Quién sabe que nos los aclaran? Pero pues se habían dicho, pero es lo que habían dicho que con los niños no, o sea, el presidente que con los niños no, pero con los niños no cuando no les conviene, ¿no? O sea, cuando le... Pero algo curioso fue que, sin embargo, no apareció en la lista de los... De los periodistas que malintencionalmente filtró presidencia, ¿no? Ahora va a sacar otra lista. Yo creo que a finales de este año... Y así los va a incluir, sin embargo. Proceso igual, o sea, Proceso también tuvo muchas notas a favor del presidente, y ahora con esto también ya es, este... Ya calla, ya no lo lee. ¿Qué no él dijo en la conferencia que ya no lea el Proceso? Que antes lo leía, pero ahora como ya se... Ajá, pero ahora como ya se volvió fifí, pues ya no lo va a leer. Pero bueno, pues, estos ataques, la verdad, ha preocupado muchísimo, tanto a los ciudadanos, tanto a los periodistas, tanto... Y a la ONU que decía, bueno, esa nota está en la otra opinión, que ONU llama a AMLO al que, pues que se teme, se enere, como dice él, que tome AMLO di Pino, que tome AMLO di Pino, antes de decir estas barbaridades contra los medios. Como decías, ¿no, Marianita? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué Peña qué? Peña se aguantaba. Peña se aguantaba a Vara. Peña se aguantaba a Vara, ¿no? Se aguantaba a Vara, porque recordamos que también, sin embargo, criticaba mucho Peña Nieto. ¿Y qué decía Peña Nieto? Sí, es que genera odios contra los periodistas, y luego se incrementa más todavía el índice de periodistas muertos. Exacto, buen dato que nos dice la producción, pues es eso, o sea, se ha incrementado también el número de los asesinatos en contra de los periodistas y comunicadores, y lo que hace el presidente es incentivar o como echarle más leña al fuego, ¿no? Y eso es preocupante para todos nosotros que ejercemos esta profesión. Pues vamos a leer sus comentarios. A ver, vamos a leer comentarios. Dice José Ramos, saludos, señor alemán, excelente programa. Le hacemos llegar tus saludos, pero el programa es Chairos Fifi. Chairos Fifi. Es aquí, mira, Chairos, pero le mandamos saludos. A ver, Andrea, le paso para que tengas más comentarios. Es, a ver, Benjamín Clara, o las sirenas pendejadas de AMLO. Pues ahí van, ahí van las pendejadas. Dice AMLO. De AMLOCO. AMLOCO. De AMLOCO, perdón. Es que le ponen nombres a AMLOCO, quema Lolo, no sé qué más. Pero son comentarios que nos dejan ahí abajo. Dice Carlos Alberto, Alberto Lepe, arriba los fifís. Arriba los fifís. Arriba los fifís. ¿Arriba qué? Arriba los fifís, aquí están. No, a ver, pero sí. A ver, bueno, creo. Tenemos un poquito de problema con el audio, ya lo checamos en los comentarios. De hecho, estuvimos... Sí, les pedimos disculpa. La producción estuvo trabajando en lo que nosotros estábamos hablando acá. Mira, es mejor, mejor, es más, mejor. Que pase el ingeniero José Luis y que se disculpe con él. Que dé la cara. Que venga y que se disculpe con los que nos están viendo. Están los controles. A ver, dice... ¿Sí? A ver, tenemos varios comentarios, no vamos a alcanzar a leer todos porque sí son bastante. Pero sí los leemos. Pero sí los vamos a leer, ¿vale? Dice Pamachi Tejenari quitó la 4T, el internet, en la UNAM, otra pendejada. Esa nota también está en la otra opinión. Y sí, otra pendejada dejaron a la UNAM sin internet. A la UNAM y a otras universidades públicas. Pero bueno, en el comunicado está aclarado que van a, bueno, van a renovar el contrato en septiembre. Pero tal vez tarde más. ¿Cuándo entran a clase los jovenazos? Entraste más o menos. Ajá, más o menos. O sea, cuando entran a clases... Todo va a ser bien feo ese internet, la verdad. Pero de todas maneras, ¿eh? O sea, es... Bueno, dice Sandy Steward, tiene mucho eco, niños. Este, ya lo corregimos, creo. Y, pues, una disculpa. Andrés Ruiz Tapia, dice, saludos desde San Felipe del Progreso en el Estado de México. ¡Ay, qué padre! Un abrazo y, este, muchas gracias por vernos. Este, Lolo, no le gusta que le cuestionen. Dice Benjamín Lara, solo que le aplaren exacto. O sea, que se porten bien los medios. Y Reinita Fuentes, el chimiotrufio es nefasto. Nos ha dividido como país y los... ¡Oh, sí está muy fuerte ese comentario! Dice, lo defienden a capa y espada y todo lo que haga o diga esté bien para ellos. Pues es que, a ver, hay gente que, de verdad, y se lo decimos aquí, hay gente que si AMLO dice que es el representante de Dios en la Tierra, hay gente que se lo va a creer. O sea, neta, a ese nivel estamos. Ok. Dice Benjamín Lara, saludos desde León, Guanajuato. Siempre atento a sus comentarios. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias por vernos. Corazón de Peña Bebé. Gabriel Alfaro, AMLO está desmantelando, confrontando y retrocediendo a México. Y no hay valiente que lo detenga. Híjole, ¿quién será? Híjole, es que la oposición también está, está hecho talco. Bueno, no hay alguien que le diga que, pues, la está cagando, señor. Aunque le dicen, pues, no se están portando bien, entonces... Ok, bueno, pues, dice Josué Castillo, reforma postura conservadora. Pues es lo que ha dicho el presidente, que reforma tiene una postura conservadora. Yo creo que la postura conservadora de reforma es revelar que la secretaria de Gobernación y como actual secretario de Comunicaciones y Transportes, pues escondieron sus departamentos, ¿no? De lujos allá en Texas y como lo dijeron, entonces creo que tiene una... Hay varias cosillas ahí que todavía están como volando, ¿eh? Pues sí, entonces, bueno, si eso es ser una... Si eso es ser con... ¿cómo? Postura conservadora. Conservadora. Que lo apunten en la lista. Y bueno, este... Ahorita vamos a leer comentarios de YouTube. Si me los pueden pasar ahorita en los... ¿Tenemos comentarios del YouTubes? No, no se puede. No, se puede. Tenemos problemas, este... Una disculpa a todos los que nos ven este YouTubes. Están bien buenos de la... Este, no podemos leer sus comentarios por... Nos están comentando que Andrea tiene otro fan. Qué bonitos fans. Mándale corazoncito de Peña Bebé. De verdad, de verdad se nos agradezco. Es que no sé. Se llama... ¿Cómo dice? Se llama AMLO. Se llama, este... De la Yubuki. No, de la Yubuki es tu fan, ¿no? Se llama, nadie se preguntó. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Nadie te preguntó. Este, bueno, pues los otros datos de lo... Bueno, el otro tema que les tenemos preparado. Estos sí son memes. Vamos con memes muy buenos que también han sacado. Pero antes vamos a comentar primero el tema, ¿no? Sobre qué era... Ah, sí, claro. O sea, de qué... Bueno, de qué la inseguridad es bastante preocupante. Nosotros que vivimos aquí en la Ciudad de México, la inseguridad es algo que se ha incrementado, que se ve. Y que el plan de Claudia Sheinbaum igual es como el plan del coyote que quiere atrapar el correcaminos, el plan del equipo roque de los Pokémon, que nunca funcionan. Porque no hemos visto que eso haya bajado mientras la señora esté presumiendo que todo va bien. Pues la realidad es otra, ¿no? Tenemos lo que recientemente ha ocurrido en la Plaza Arts, ¿no? En la Plaza Arts, que bueno, todo viene... Ya se van sacando los trapitos al sol con estos israelíes. Israelíes. Israelíes que, pues, bueno, eran... Pertenecían allá, eran criminales. Luego llegaron aquí a México. ¿Cómo entraron? ¿Quién sabe? ¿Cómo entraron? Pues, quién sabe. Como otra vez a Andrés Manuel, es que estábamos muy mal. Pero ya es tu gobierno. O sea, eso... Esa respuesta ya es tu gobierno. Bueno, antes estábamos mal. Sí, todo el mundo lo sabemos. No necesitamos que nos lo vuelvas a repetir. Pero este ya es tu gobierno. ¿Qué pasó? Tienen seis meses de que salieron, ¿no? Estos... Estos... Este... Israelíes. Puntos. Bueno. Pero, este... Pues, otra vez volví a responder. Estaban mal. Y esa fue su respuesta. O sea, no dio como... Explicación como siempre. Que yo estaba... De seguramente tendrá otros datos. Posiblemente. Yo estaba viendo como... Bueno, regresando al tema anterior como de proceso. Yo estaba viendo la respuesta de AMLO con la pregunta del reportero. De verdad, con todo respeto, como dice él, no le entendí nada. Nada. Nada de lo que dijo. Dio un buen de vueltas y... Le dio un leiricoral blanco. Si no conocen leiricoral blanco. Sí, pero... Cañón, cañón, cañón. Y bueno, los datos no los tienes ahí. Los estoy buscando, pero si quieres comentar... A ver, sí, sí, los tengo. Tengo los datos en cuanto a los índices delictivos en la Ciudad de México. Por semáforo delictivo. Por... Ajá. Dice... A ver, a ver, aquí están. Dice que violación A sea un 12%. Se ha aumentado un 12%. La extorsión en un 35%. El robo a negocios un 11%. Feminicidio, horrible, 9%. Violencia familiar, 6%. Homicidio, un 4%. Lesiones, 4%. Y un 2% de secuestro. Es la cifra que arroja ahorita, por así decir, los resultados del plan de seguridad de Claudia Sheinbaum. Bueno, y recordemos también que como cosas chuscas de esta jefa de gobierno, se acuerdan que, bueno, tiene que ver con el tema, que fue lo de la delegación Tlalpan. Tlalpan, Tlalpan. Se fue cuando dijo, ay, yo no sabía. Ay, yo no sabía. Ah, que no sabía. Ay, yo no sabía que estaba tan mal, ¿no? Y, y, ¿de qué, ya qué fue de Tlalpan? O sea, ¿qué año, qué año gobernó? Pues afuera delegada de Tlalpan. ¿En 1902? No, cuando se iniciaron las universidades en México. Ah, sí, cuando se iniciaron las universidades. Exacto. Sabemos que este tema, como tú, bueno, casi todos los que damos son serios, pero, pues, obviamente, genera que, que se hagan un poquito de, de imágenes chuscas, y por eso lo recomendamos. Le dieron, le dieron una memisa a la señora, ¿no? Una memisa. Porque, aparte, tiene, bueno, a la PGJ, que, pues, también es del, es de dependencia del gobierno, que también ha hecho, pues, unas investigaciones que, uff, ahí van, ahí van, uff, ahí van. Mil años después. Se están empolvándolo. Nadie dice nada. Y nada, y ahora sí, como dice, ¿cómo se llama? Mausan, y nadie hace nada. Y nadie hace nada. Pues es triste, la verdad, pero, pues, la neta sí, sí se molesta. Pero es viernes, es viernes. Es viernes. Entonces, vamos a ver los memes. Los memisas que le metieron a Sheinbaum, dice. Ser jefa de gobierno de la Ciudad de México tiene que ser realmente muy desgastante. Desgastante. Oye, pero, pues. Pero al final le pusieron a Alex Lora. Oye, la primera foto es esta criminal, ¿eh? Con la última. Sí, oye, se ve, o sea, le pegó muy duro, le pegó muy duro esto de gobernar. Porque, a ver, ¿qué dice? Este es un, este es un cartón. Dice, aquí la víctima soy yo. La víctima se la víctima. Se hace la víctima, la señora. A mí se me hace que se hace la víctima. Ya entra la cancioncita, ¿no? No, que. A ver, tenemos, siguiente, ¿qué dice? Siguiente meme. Siguiente meme. O nos hacemos la víctima. O nos hacemos, bueno, aquí nos víctimamos. A ver, dice. Es inepta, corrupta, farsante, igualita al demente senil de su amo. No puede con el cargo. No, definitivamente, ese comentario más allá de esas, de esas inscripciones, es que la verdad tenemos una jefa de gobierno bastante incompetente, desde mi punto de vista. A ver, ¿qué dice? Pero siempre van a salir en su vida. Señora, las historias pasionales son un recurso muy barato que utiliza su gobierno. Póngase a trabajar, exigimos herida. Exactamente. Ah, es que ya tiene novio, ¿no? Ya, ya anda muy bien. Bueno, eso es lo importante. Eso es lo importante. Qué envidia. Puro AMLO. Señora Claudia, ¿ahora qué? Es que arts, Pedro. Otra vez, ¿no? Es que el popo. Hola, Diosito, soy yo de nuevo. Cuando te queden echar la culpa, miente y omite la información. Igual. El caso Rexamen igual, también, recordemos que también estuvo ahí implicado su gobierno, no, pues fue una delación. Oye, ¿qué onda con todos esos casos de las chicas, eh? O sea, sí está como... Sí está. Ah, dice que otra, a ver, dice... Te quedó muy grande el puesto. Ciudad de México exige tu renuncia. Queda muy claro que a tu cargo la ciudad va en decadencia total, incremento en robo, secuestro, feminicidio. Tú muy mal, Claudia, estamos peor contigo. Tenemos mejor con Puri. Con Puri, porque ella tiene el poder de Matrix, ¿no? La mirada... El internet de las cosas. Es que no sabe del internet de las cosas. Ya los medios en Israel lo hicieron. Mejor vayan a limpiar las marquesinas del metro. Su secretario pasional de la... ¿Qué es? Sistema de transporte, ¿qué es? No le ayuda en nada. Ah, Sistema de Seguridad Ciudadana. ¿Y yo qué si estuve aquí? ¿Qué pasó, Eduardo? Es que es pasional por la pasión con la que disparan sus armas de grueso calibre. Sí, infinito. Ah, estaba en tendencia porque se cayó, ¿no? Sí, Telcel, viernes a todos, transformación de la cuarta y Sheinbaum renuncia. Feliz viernes a todos. Es tu responsabilidad la seguridad de los habitantes de esta ciudad. Y en lugar de combatir la insoportable inseguridad, maquillas cifras. Si te gastas dinero en tus mítines con acarreados, estamos hartos de tu cinismo e incapacidad, Claudia. Híjole, como que las 20 redes sociales están saliendo ya. Es que como dicen, o sea, para, bueno, en los gobernadores, entre menos, bueno, entre que no sean incompetentes y que le apladan a AMLO, ya con eso basta. Alto el secuestro de estudiantes, libertad, libertad. Ay, Dios mío, es la Sheinbaum del pasado, ¿no? Sí, es del 28 de noviembre de... Oigan, en serio, ya traigan de vuelta a Sheinbaum del pasado y a AMLO del pasado. Los necesitamos. Antes eran chidos. Antes eran chidos. No, claro que no estás sola. Lo que estamos solos somos los ciudadanos cada vez que salimos a las calles. De eso no hay duda. Bueno, estos fueron como comentarios y, pues, estos memes. No podemos presentar más memes porque tuvimos problemas técnicos para meter las imágenes, pero, pues, ahí están los que pudimos poner. Pero este... Ya tenemos comentarios de YouTube. Ya tenemos comentarios de YouTube. Ah, pero tú puedes... Ah, ok, perfecto, muchas gracias. Ah, no, ponemos los comentarios de YouTube. Ahora sí. Ahora sí. A ver, Enrique Zorrilla. Jóvenes, ilustres, saludos y que sea un buen programa. Muchas gracias por vernos. Gracias por vernos. Dice, bien, muchachos, échenle ganas, se le está cayendo el teatro al farsante y ya enseñó el cobre. Bueno, pues, extrañábamos a AMLO del pasado, al ese que criticaba, que este... que criticaba al gobierno. Ahora que se venga a criticar, en serio, que se le extraña, porque antes era chido. Es Brandy Zeta. Bien, muchachos, échenle ganas. Se le... Ah, no, ese es el mismo. Ese es el mismo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, José Luis? A ver, Mariana. A ver, Mariana. Si no, que venga Mariana, que se discuente aquí con el público del YouTube. Saludos a todos, bonito fin de semana con todo y todo. Por fin. Es viernes. A ver, los que son bien, bien fan de este programa, bueno, del otro programa, de la otra opinión, ya saben que es viernes. Ya saben que es viernes de huachicol. A ver, José Ortiz, fifís, pásenla bonito. Gracias, gracias. Aquí, mira. Ok, diga mi geíto. Porque se están peleando. Ah, se están peleando. Se están peleando en YouTube. Siempre se están peleando, pero nos divierten mucho sus peleas. Ahí está, mira. A ver, ese. Ya puse a Andrea en HD. Mándale, mándale un corazoncito de. Cuatro acá. Muchas gracias. Ya puse a Andrea en HD. Ya no me están poniendo, es que se están peleando. A ver, que se están peleando, que. ¿Hay sí literal chairos contra fifís? Quiero, quiero hacer un comentario muy, muy curioso. Me dio muy, este. Bueno, me causó como un poquito de. No sé, como que. Dije, sí, sí pasa. Hubo un compañero que. Que dijo, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que en los últimos días. Hay. He oído a muchas personas que se han arrepentido por haber votado por López Obrador. Sin embargo. No he escuchado a nadie que diga. Ay, qué bueno. No, más bien. O sea, que alguien que diga. Hubiera votado por. Por Andrés Manuel. Ustedes saben de algún caso. Digo, creo que sí me hizo un poquito de ruido esta situación. Y es muy chistoso. Porque. Estoy arrepentida. Porque es, este, es. No, 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 deja tu luz de toda la arrepentida. Pero me dio mucha risa porque. Es como, acabo de leer una columna. No recuerdo muy bien exactamente quién es. Pero, este, me gustó mucho, me gustó mucho el texto al último. Porque obviamente cita a, este, a un cantante que me gusta mucho, compositor, que es José José. Y dice, en algún momento se van a dar cuenta. Bueno, AMLO sigue siendo el presidente más querido. Y fue el, y fue el más votado. El más votado. El más votado de la historia. A pesar de que ha habido muchos arrepentimientos, ha habido muchos ataques. Pero sigue siendo. Entonces, al último, dice, como dice José José, se acabó el amor. Y se van a dar cuenta. Entonces, esto no, no va a durar seis años. El amor a Andrés Manuel. Ah, ya, ah, ya. Pensé que debía. Ya se está viendo. Ya se está viendo a mí. No, no, no. Es que es, es, me causó ruido este comentario. Mira, tantos viernes que Andrea, José, José, José. Ah, sí, José, José, ya. Ahorita va a sonar. Al rato ya, viernes de gana, bien. Vamos a ver un tweet de la Calderón. Ya, vamos a ver. Creo que acabo de mencionar a Calderón. Decían un meme por ahí que decían que cualquier bacarrí que prepare Calderón está mejor preparado que López Obrero. Otro comentario, Rodolfo González. André y Mariana, saludos. Te saludas, Mariana. También tienes tus fans. Ah, ¿ya tienes fan, Mariana? Yo no tengo fan, ya me voy. Sí, tú eres Calle de Chabón. Ya estoy de vuelta. Bueno, creo que es todo por hoy. Ah, vamos a los comentarios. A ver, dice Rodolfo González. El Mesías está proclamando una revolución desmedida. Los quiere sacrificar a los chairos y que lean la Biblia. Imagínate en círculo, ¿no? Y todos los chairos. Ya se separó la iglesia católica de esto. A ver. Cari Serra. Sus políticas socialistas son peor que las neoliberales. Lo único que son es que está aplicando su modelo económico basado en la economía moral. En la economía moral. ¿Tenemos más comentarios? Del YouTubes. Del YouTubes. ¿Qué? Melania. ¿Qué? Melania. Nos quedamos con Melania, dice. No va a trabajar esa amazona judía por ver la cultura de la muerte y del miedo. Oye, por cierto. Por cierto. ¿Sí es cierto de que Claudia Sheinbaum es judía? Pues es que no se meten en... O sea, nunca declaran que... ¿Quién sabe, no? Pero por ahí leían un comentario y decían que sí era judía. Bueno, no sé, no me consta, pero bueno. Maricruz. Saludos de León, Guanajuato, chicos. Saludos. Muchas gracias por vernos. Sabemos que tenemos poquitos seguidores, pero veo que de verdad sí nos quieren poquito. Y me alegramos. Yo voy a llorar. No sé, estoy muy sentimental el día de hoy. Ya se está haciendo malísima. ¿Venemos más? A Héctor Fernando Leal. Saludos a todas y a todos. También a producción, ¿sí no a producción? A todes. Mejor lo que pongas. Saludos a todes. No, no es cierto. No te creas. No estoy a favor de eso. De que sea mi opinión personal. Otro comentario. Que se accidente el chocoflada. Ah, no. No, tampoco. Tampoco, tampoco. Tampoco, tampoco. Bueno. No se lo deseamos. Eso lo desea... Que nos está viendo, pero yo no. No, no, no. Yo no. No, no, no. La verdad. 160 días para que en México empiece a fallar internet todos los días. Y que se caiga el sistema. Imagínate, ¿no? Imagínate que Barlet tiene ahí su... Ahí está la oficina de CFE, tiene su palanca. Y que dice, ay, pues que se caiga el sistema, ¿no? Y va, chun, y se cae el sistema. Y de verdad sí es grave. En medio siglo XX... O sea, en mero siglo XXI medio, ¿eh? En mero siglo XXI, o sea, que las universidades así sea por finalizar un contrato y renovarlo o no sé qué, pero que se cae sin internet, aunque sea periodo vacacional, porque por ahí vi también, ay, pero es que es periodo vacacional. ¿Y eso qué? Ahorita están... O sea, para eso sí trabajan. O sea, sí, y aparte hay varios trabajando, incluso en el comunicado decían, nos está afectando y están usando recursos de la misma universidad para que se solucionen estos problemas. Entonces, no hay ni pretextos que ahí van saliendo en defensa de que están en periodo vacacional. Pues todo es mentira. Al gobierno, todo lo que decimos aquí, o lo que digan los analistas, los expertos en tema economía, le vale. ¿Por qué? Porque ellos tienen otros datos. Tienen otros datos. Rodolfo González, las locuras del Mesía, ya que deje al Salinas y que se ponga a trabajar. El dictador peligro para México. ¡Toma! ¡Tómala! ¡Tómala! Vamos a leer unos comentarios de Facebook. ¿Por qué? ¿Por qué te mandaron el nombre de la aldera? Dice, ¿por qué eres así con Cayo? Ah, ¿pero qué le dije? Nadie te preguntó. ¡Nadie te preguntó! ¿Qué te dije? ¿Qué le dije? ¿Qué te dije? Que lo amas. Ah. A ver, vamos a leer unos comentarios de Facebook. A ver, dicen, dice, toda la 4T se hace la víctima, no solo la jefa, la víctima, se hace la víctima. Dice, Benjamín Lara, por lo menos ya hizo algo, ya encontró a su pareja, se da, bueno, pues creo que está en su agenda y pues a eso va. Dice, Marturo Sabia, le quedó muy grande la silla, no saben gobernar. Y pues ahí le puse otro comentario más. Y ProBac, ¿a qué? A OECA, dice, los del pasado solo mentían para quedar bien. Exacto, pues era para tener a la gente y ahí que, pues a ver, que son un cambio cuando no representan eso. Bueno, pues síganos comentando, recuerden las plataformas de YouTube, de Facebook, de Twitter, la página www.laotropinion.com.mx, pueden encontrar todas las notas de todos los temas que tocamos aquí, que tocan en otros programas. Síganos en las redes sociales de Twitter, que es... Arroba Chairos, BS, FIFIS, guionbajo, y pues no se pierdan también nuestro programa todos los viernes a las 3 de la tarde por este mismo canal. Y pues carguen el paraguas, carguen el impermeable, carguen la chamarrita, carguen las botas. ¿Por qué? Porque si no, nos va a pasar. Así. Así. Nos vemos, muchas gracias por vernos. Nos vemos el siguiente viernes a las 3 de la tarde. ¡Gracias!